En materia de venta de bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas, con el cual se pretende atacar la grave problemática para la salud pública que significa la comercialización de este tipo de productos riesgosos para la salud. Diariamente se producen y comercializan dolosamente mercancías apócrifas de menor calidad a la ofertada, sin cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad que exige la normatividad correspondiente, generando un peligro sumamente grave para la salud del consumidor. Indebidamente se utiliza la denominación de origen para comercialización de bebidas alcohólicas elaboradas, sin cumplir con las regulaciones, fomentando la competencia desleal, los riesgos de siniestros y, por supuesto, el daño a la salud de las personas. En México, de acuerdo con la Cámara de la Industria de Vinos y Licores, seis de cada diez botellas de bebidas alcohólicas son adulteradas, con una carga de metanol y otros productos que provocan en sus consumidores, desde mareos, pérdida de la vista e incluso la muerte. De acuerdo a lo establecido por la Profeco, entre el 45 y el 50% de las bebidas que se consumen en el país son adulteradas o falsificadas en establecimientos clandestinos. La producción y comercialización de estas bebidas ha contribuido a que en los últimos años el mercado formal haya tenido una contracción del 30%, impactando en la pérdida de 6 mil empleos directos y 120 mil empleos indirectos. Estas actividades delictivas han tenido un crecimiento exponencial y uno de los factores que ha contribuido a tal crecimiento, por supuesto, son los espacios de impunidad generados por esta falta de herramientas legales adecuadas que erradiquen este fenómeno. Por tal motivo, las Comisiones Unidas de Justicia y Salud han considerado viable la propuesta para adicionar el artículo 464 de la Ley General de Salud para establecer una pena de uno a nueve años de prisión y a quien por sí o a través de otro expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas. De esta manera se estará sancionando no sólo a quien realice el proceso de adulteración o falsificación de bebidas alcohólicas, sino a quien completa la cadena delictiva distribuyendo entre el público consumidor un producto que pone en grave riesgo su salud. Por otra parte, ante la magnitud de los bienes jurídicos a proteger y que se ponen en riesgo mediante la actualización de estas conductas, se aprobó que dicho delito se considere como grave en el 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y también que forme parte de los delitos que se establecen contra la delincuencia organizada. De tal manera que en este catálogo de delitos cometidos por organizaciones criminales, la adulteración, la falsificación, contaminación o alteración de bebidas alcohólicas, así como su introducción ilegal al país, venta y distribución de este tipo de productos, tendrá una sanción acumulada de hasta 25 años de prisión. Distinguidas diputadas y diputados, hay bienes jurídicos que debemos tutelar y proteger. Uno de ellos es la salud de las personas, otro de ellos es la capacidad de mantener la vigencia de las denominaciones de origen en varias regiones del país y principalmente en el caso del Estado de Jalisco, la región tequilera en donde finalmente tenemos que proteger y tutelar este tipo de empresas que son muy importantes para el consumo de todas las personas. En base entonces a lo anteriormente expuesto, vengo a pedir su voto favorable para este dictamen que dotará a la autoridad de un instrumento sumamente necesario para combatir y sancionar de manera más intensa estas conductas delictivas que ponen en grave riesgo la salud de todos los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.